Música ¿Quién podrá quererte como yo? Te quiero amor ¿Quién? Pregunto, ¿Quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel Con ramo de besos y escuchábamos caer Sobre los techos decir Lluvias de otoño en abril Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Ay, Alemí Pobre de mí Yo te desnudaba para ver cómo era el mar Y el mar se enredaba mis deseos de volar Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego del amanecer Y se acostaba a tus pies Como un gatito siamés Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Ay, Alemí Pobre de mí Esta noche quiero que bailemos otra vez La canción que el viento nos cantaba en el ayer Ya sabrá el infierno Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar Que baile en mi celda con tu sombra sin parar ¿Cómo he podido matar? ¿A quién me hacía soñar? Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Ay, Alemí Pobre de mí Ay, Alemí Pobre, pobre de mí Pobre, pobre de mí